hey loquitos como están aquí michael zerozone en un nuevo vídeo pero esta vez es un poco diferente si este es mi escritorio vale pues a ver si este es el programa que estoy usando ahora que es bandycam vale pero antes estaba usando obese studio es nada más para verificar que esté grabando bien pues de momento les voy a enseñar el pack vale es germy pack aquí lo ven jugador multijugador pues en multijugador tengo algunos servidores y aquí pues está a la serie de germy pack vale tengo algunas cosas que enseñarles mientras carga pues le vengo a enseñar a ustedes lo que es el launcher vale este es el launcher 2.0.832 es el que uso es diferente a muchos obviamente pues aquí en perfiles ustedes pueden añadir uno nuevo el que quieran yo tengo el force y la última versión que se descarga predefinida vale ustedes aquí pueden hacer ajustes a las versiones de prueba a las que van a salir a las que están saliendo a versiones históricas por ejemplo la primera o versiones que se sacaron versiones que se sacaron del juego que sólo fueron por temporadas y pues ajustes avanzados sólo le voy a enseñar un poco más vale ahora vamos al juego y le vengo a enseñar algunas cosas que es de los mods que he agregado del pack en sí le agregué un par de mods fueron tres cuatro pues si ven aquí pues abajo del mapa hay un contador si el contador de muertes cada vez que muera pues va a aparecer ahí mis muertes para que ustedes sepan cuántas muertes llevo y tratar de no morir tanto como ven aquí un momento bien ya me acerqué un poco más al escritorio pues como ven aquí he cambiado las puertas esta es esta la puerta mola mucho vale ah ando un poco lag sigo lag ok vale mejor les enseño las cosas pues he agregado esta mod de puerta porque me parecía gracioso vale si llevo el botón algún día vean vean pues nada mal abre el inventario vale he añadido el lotback vale que es que cuando matas a los mods pues te dropean pues te dropean tiene una probabilidad del 30 a 20 por ciento que te dropeen una bolsa con las bolsas blancas se hace una verde con las bolsas verdes se hace una azul con cuatro o sea con cuatro blancas se hace una verde con cuatro verdes se hace una azul con cuatro azules se hace una morada o fucsia con cuatro de estas se hace una amarilla que es una legendaria que pues supuestamente te dan buenos dropeos y hay un truco que quiero enseñarles vale aquí me voy a poner aquí me voy a poner cuatro bolsitas vale esto iluminatron one pues le saque de una de ellas me vino de por si están abiertas capturing one vale que lo que hace es capturar obviamente y si es un poco cheto pero lo bueno es que no se puede hacer trampa diciendo ah no saco esto pongo esto y digo que no o sea lo sacas y ya no ya no sale o sea lo dejas ahí punto vale y acá hay otro y acá hay otro así es a ver ah water chow o sea no 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 quiero sacar nada de aquí de aquí lo que me interesa es la perla además no y por acá a fe de la ojo de araña y y vale una vez ya hemos sacado lo que queríamos pues lo que podemos hacer es esto agarrar cuatro y sacamos una la abrimos a no nos gusta vale la cerramos tenemos aquí otra agarramos la abrimos oh esto es bueno vale esto si lo detenemos ahí agarramos esto vamos para acá le abrimos nada bueno pues vamos a abrirlo aquí vale espero que estén escuchándolo y nos dio un anillo de velocidad vale el anillo creo que otro vale voy a tener velocidad 1 mientras tenga el anillo eh mientras tenga el anillo así que pues mejor para mí ah y así eh después de este video vale en el capítulo que sigue en el capítulo 15 pues van a ver todas las modificaciones que hice y las cosas que le tengo preparado vale vale nos vamos a la explicación de los modos vamos guardamos salimos y aquí eh pues aquí lo tengo como forje bien ah este es el launcher de por sí aquí tengo la versión del launcher lo tengo en en 720 esta es la ventana eh mi pantalla está a 1080 así que por eso se ve todo así ah pues aquí lo tengo ejecutable vale el ejecutable como ven aquí dice programa fin o sea es es archivo de programa eh por 86 minecraft minecraft routine y me manda eh minecraft routine jr que es la versión de ah y del java que es por 64 vale y mi compu de 64 bits es la versión 1.8 vale la carpeta bing y el ejecutable java porque le digo esto pues porque aquí eh le tengo este archivo vale el archivo de la serie que le traigo las dos carpetas la carpeta de launcher de este launcher vale aquí está la carpeta routine de java 1.8 van a bing y y donde está java aquí con esto vale este es el programa que abre el launcher con esto va a correr bien si abren otro o la versión anterior no le va a correr con los mods vale yo he tenido el problema ah y aquí está el truco para mejor rendimiento vale si ustedes tienen 2 gigas de ram pues le va a resultar muy lag para abrir el server eh el pack mismo recomienda tener 4 gigas de ram vale pero para el servidor mientras lo cargue y todo eso con 3 gigas es suficiente pero yo lo corro 4 porque pues uso 2 para grabar bueno uno para grabar y el otro pues para que vaya eh masterizando el video y así no no genere tanto lag bien eh bien pues eh seguimos eh le abrí por eh vale minimízate pues aquí lo tengo como en configuración de registro está básico el juego ya saben en app data vale Minecraft aquí pues esto es la configuración ejecutable eh programa fields vale o directamente lo ah aquí abren esto y se va a abrir la carpeta donde tiene pues el ejecutable de java w.exe vale java w.exe aquí está minecraft routine esto ustedes ya aquí lo pueden cambiar porque yo le estoy agregando la carpeta vale y mi carpeta directa de minecraft que tienen las configuraciones de todos eh los mods vale las librerías para que no le comience a cargar todo y le sea más pues ah lento eh pues se los doy eh el resource packs vale eh mi pack de textura aquí el main menu que es esto vale del germy pack que viene predefinido directamente por la página eh ftb así que este mod como le digo es oficial y aquí están los mods están todos los mods completos y algunos que yo le he puesto para hacerlo más eso que quiero hacerlo pues ah disculpen el sonido que es que a estas horas todavía hay autos por aquí pasando bueno ah lo que quería decirles que voy a agregar algunos mods más que son para decoraciones vale ah y pues de por sí como les digo aquí están los mods ah están todos vale hay hay creo que dos que me tiene actualizar o algo así que me salía la opción pero aquí tienen la página vale del servidor eh y este es para pues si quieren hacer tienen dudas o eso cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios y yo se los respondo esta es una página oficial de del pack vale pero está en inglés así que si ustedes saben inglés pues no hay problema ahí van a consultar a ver algunas eh cuestiones porque ahí el mismo pack eh Hermit pack pues tiene eh un mod vale que les da misiones y eso justamente pues iba a contarle en el capítulo siguiente así que pues creo que por aquí ya iré dejando el vídeo ya saben esta es la configuración vale eh aquí en ejecutar la java pues eh ponen ahí a ver aquí ponen la la guía de aquí vale ven minecraft rutine el jre vale el 1.8 bin y en bin ejecutan pues les ponen lo que es java w.exe vale aquí ejecutable en argumentos vale esto lo tienen por defecto pues eh sin activar lo activan y aquí si tienen 3 gigas pues le ponen 2 porque viene con 1 vale si tienen más de 3 gigas si tienen 4 pongan de 3 para que corran mejor si tienen más de 4 pues eh sería mucho mejor para que pues corriera a a 60 cuadros vale y les cargase más así como a mi aunque y cuando grabo pues si me baja un poco los FPS a veces pero creo que ya lo mejoré eh porque hice unas modificaciones en la creación de mobs no de mod hostiles sino de los las criaturas pacíficas mejor dicho y bueno espero que les haya gustado ya saben el link de la descarga va a estar directamente eh de estos mods eh en la descripción vale a vale aquí está esta pues pesa 630 megas espero que les guste eh ya saben si les gusta la serie apóyenla con un like compartanla eso me ayuda a mí a pues que más gente la conozca y si quieren unirse eh al juego en sí pues díganme y abro el servidor abro la waylist para que ustedes se puedan unir si tienen cuenta o no cuenta premium de Minecraft bien espero que pues les haya gustado y nos vemos en la próxima adiós y no 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 no